Música Nos encontramos en una jornada interinstitucional con el ingeniero Jesús de la Secretaría del Medio Ambiente con el fin de adelantar una campaña de recolección de llantas que estén abandonadas en espacio público que son las que afectan a la localidad de Barrios Unidos por estos días por su gran cantidad que se produce a diario Ingeniero, vamos a abordar un sector 7 de agosto pero Barrios Unidos tiene otros barrios como el barrio Gaitán, Río Negro, donde se produce gran cantidad de llantas ¿Cuál es la política o mejor la estrategia que ustedes tienen diseñada para llegar a esos barrios igual creemos en el día de hoy? Muy bien, pues precisamente este tipo de campaña que estamos realizando en estos tiempos es ir a esos puntos críticos pero no solamente a recoger la recogida es para solucionarle un problema a la comunidad porque ya está generado ese problema la intención es que los productores los comercializadores los distribuidores de estas llantas sepan las obligaciones que tienen y que están obligados a pertenecer a un programa post-consumo en el cual dentro de una red de recolección selectiva se recogen esas llantas usadas y que está determinantemente prohibido dejarlas en espacio público y la intención de que toda la comunidad lleguemos a ser consumidores responsables es decir, lleguemos a sitios a comprar nuestras llantas que estén con su programa post-consumo pero que también los distribuidores y comercializadores sean responsables en el sentido de que así como ellos venden las llantas y tienen sus utilidades lo hagan de manera correcta perteneciendo a un programa post-consumo donde las llantas de ellos las recojan porque es una obligación de ellos recogerle las llantas usadas a la ciudadanía pero también llevarlas a un gestor y no dejarlas en él ¡Gracias!